Estoy cansado de tanto llorar Me duele el alma solo al recordar Que fuiste mía un día y te perdí Solo por jugar y por tu amor Estoy pagando caro mi error Me siento triste y solo sin tu amor Ya no quiero llorar, quiero volver Perdóname, quiero volver Perdóname mi amor aquel error Y dame otra oportunidad Te pido de rodillas mi amor Perdóname, perdóname Te juro que no volverá a pasar Ya no lastimaré tu corazón No me castigues tanto ya mi amor Perdóname, perdóname Esto es Simba Musical Estoy pagando caro mi error Me siento triste y solo sin tu amor Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Quiero volver Perdóname, perdóname Quiero volver Perdóname mi amor aquel error Y dame otra oportunidad Te pido de rodillas mi amor Te pido de rodillas mi amor Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Te juro que no volverá a pasar Ya no lastimaré tu corazón No me castigues tanto ya mi amor Perdóname, perdóname Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Bueno, esto no tendrá